Tantos pueblos que recorrí y no encontré un buen amor Tantos pueblos que recorrí y no encontré un buen amor Hasta que un día decidí vivir mejor solterito Solterito, goza pa' allá, solterito, goza pa' acá Solterito, goza pa' allá, solterito, goza pa' acá Me voy por donde yo quiera y nadie me dice nada Me voy por donde yo quiera y nadie me dice nada Solterito, solterito, ay que riquito y sabroso Me amanezco en cualquier cama, no tengo ningún problema Me amanezco en cualquier cama, no tengo ningún problema Solterito, he de vivir, solterito, he de pasar Solterito, he de vivir, solterito, he de pasar Y si me encuentro un buen amor, cambiaré de pensamiento Un saludo para toda mi gente de frías Tantos pueblos que recorrí y no encontré un buen amor Tantos pueblos que recorrí y no encontré un buen amor Hasta que un día decidí vivir mejor solterito Hasta que un día decidí vivir mejor solterito Solterito, goza pa' allá, solterito, goza pa' acá Solterito, goza pa' allá, solterito, goza pa' acá Me voy por donde yo quiera y nadie me dice nada Solterito, solterito, ay que riquito y sabroso Solterito, solterito, ay que riquito y sabroso Me amanezco en cualquier cama, no tengo ningún problema Me amanezco en cualquier cama, no tengo ningún problema Solterito, he de vivir, solterito, he de pasar Solterito, he de vivir, solterito, he de pasar Y si me encuentro un buen amor, cambiaré de pensamiento Y si me encuentro un buen amor, cambiaré de pensamiento Y si me encuentro un buen amor, cambiaré de pensamiento